Y parece mentira pero el mes de diciembre ya ha llegado. Estamos a punto de cerrar otro año y darle la bienvenida a esta temporada festiva de la Navidad, una de las temporadas más lindas de todo el año. Y hoy queremos hablar sobre unos eventos que enorgullecen a nuestra comunidad, a nuestro corazón de Wheaton y queremos contarles todos. Se aproxima la venta navideña y queremos que nuestra comunidad hispanohablante pues tenga todos los detalles sobre estos talleres, estas actividades tan bonitas que se realizarán. Me acompaña Carmen Hernández de Wheaton Network Builder y también Ana Arriaza que es gerente de programas de conexión del Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery. A ustedes les doy la bienvenida. Qué gusto tenerlas en esta edición. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno chicas, queremos que por favor nos den todos los detalles. Inicio con Carmen. Por favor cuéntenos Carmen, ¿qué es lo que estará pasando en los próximos días en Wheaton? Bueno, esta será una actividad que está apoyando Impact Silver Spring, que somos la organización para la que yo tengo el orgullo de trabajar. Y este vamos a estar apoyando a 20 emprendedoras que están haciendo muchas artesanías, manualidades, ofreciendo servicios y sobre todo la el objetivo nuestro es llevar la alegría, llevar cosas que son bien hechas, hechas con amor, hechas con el corazón, pero al mismo tiempo que permitan que amas de casa puedan aportar a una economía alternativa en el condado de Montgomery. Entonces, por ahí es que estamos preparando este mercado para las fiestas, que son muchas, son muchas, viene la Navidad, pero también la comunidad judía tiene otra celebración, la comunidad etiopiana, el año nuevo, bueno, hay tantas cosas. Y la verdad es que necesitamos nosotros este conectar con nuestra gente y con todos los residentes del condado de Montgomery en este esfuerzo de apoyo. Ahora me gustaría, por favor, que Ana nos cuente un poco cómo es que nació esta alianza en el condado. ¿Cómo se sienten de apoyar ustedes a residentes de esta jurisdicción? Estamos muy emocionados porque se sabe que en las épocas, comenzando con las fiestas de agradecimiento de Thanksgiving, de acción de gracias, desde esa época hasta el final del año se produce una cantidad más de basura, aumenta la basura un 25%. Entonces, nosotros trabajando con Impact Silver Spring es una idea totalmente, que ayuda de muchas maneras, porque no solo estamos trabajando en la comunidad, Impact Silver Spring tiene un impacto inmenso y vamos a ayudar a la economía local. Entonces, una de las cosas que quería compartir con todos hoy es de que cuando estamos pensando en estas fechas, pensemos en planificar, en dónde vamos a comprar, qué es lo que vamos a utilizar. Una cosa súper fácil es cuando vamos de compras a hacer compras para la cena. No ir con hambre porque entonces queremos comprar todo. Segundo, reducir la cantidad de basura que estamos produciendo en comprar menos y reutilizar materiales como los cubiertos, los platos, los vasos y por supuesto reciclar lo que compramos si hay una oportunidad. Y aquí es cuando nos trabajamos con Impact Silver Spring, porque regalar de una forma diferente. Podemos regalar cosas de personas y negocios locales, regalando, pensando en el medio ambiente. Por ejemplo, una de las cosas de que yo compré en otra actividad que también Impact Silver Spring hizo es estos aretes que están hechos de material reciclado. Más de eso, pensar en regalar experiencias, actividades, en lugar de comprar cosas. Por ejemplo, ir al cine o por ejemplo, ir a un restaurante local en la área de Wheaton. O por ejemplo, comprar localmente. Y aquí es cuando compramos de negocios y empresas locales como las emprendedoras que van a acompañarnos en los programas que tenemos para diciembre. Pero la pregunta clave de todo esto para nuestra audiencia que quiere saber dónde se van a estar realizando estas ventas navideñas y todas estas actividades. Me gustaría que por favor, Carmen, nos cuente a partir de cuándo, dónde, a qué hora será. Todos esos detalles, por favor, Carmen. Claro, con mucho gusto. Estaremos ubicados en la plaza que está justamente arriba de la estación de metro de Wheaton. Es en ese triangulito donde está un kiosco muy bonito, muy moderno, con muchas luces por la noche. Entonces, lo vamos a hacer ahí. La plaza tiene un nombre. ¿Me ayuda, Anita? ¿Cómo se llama la plaza? Se llama Marion Friartown Plaza y está localizado en el 2424 Reedy Drive en Wheaton, Maryland. Exacto. Entonces, estamos ahí y vamos a tener, como dije antes, cosas maravillosas. Pero antes que eso, yo quiero, antes que contarles un poco más de qué es lo que les vamos a ofrecer, quiero dar las gracias. Este, bueno, hace muy poco hemos tenido nuestra celebración de acción de gracias y es ese momento especial que nos mueve a la Navidad y precisamente dar las gracias. Le doy las gracias con todo el corazón a Luisa Cardona que espontáneamente me abrió las puertas para decirme si pueden usar este espacio y al ejecutivo. Me dijo, bueno, el ejecutivo Mar Erich está muy contento de que la comunidad haga propio los espacios del condado y pueda desarrollar sus alternativas. Entonces, gracias al ejecutivo. Gracias, por supuesto, a Luisa Cardona y a su apoyo y gracias al al consejo y al condado de Montgomery porque siempre está apoyando estas iniciativas en la en la comunidad. El grupo de mujeres que va a estar ahí ha recibido a través de Impact Silver Spring talleres de joyería, talleres de crochet, talleres para aprender sobre negocios, de cocina, están recibiendo clases de cocina, han recibido clases de costura y tenemos la propuesta para el próximo año de clases de piñatería y otras cosas más que vayan insertando a las vendedoras. Entonces, por eso la alegría. Yo creo que la alegría se transmite a través de lo que nosotros producimos la magia de las manos, o sea, como las manos nos permiten volar, nos permiten construir y nos permiten abrazar en este tiempo algo maravilloso. Entonces, esa plaza va a tener mucho amor, además de creatividad para ofrecer en esta Navidad. Ana, cuéntenos, por favor, más detalles también. Queremos saberlo todo. ¿Qué más nos puede decir adicionalmente? Claro que sí. Acompáñenos. Los sábados 3, 10 y 17 de diciembre de 12 a 5 de la tarde en Marion Friartown Plaza, que está localizado en el 2424 Reedy Drive en Wheaton, Maryland. Van a haber muchas oportunidades de platicar y comprar regalos que están hechos locales, tal vez posiblemente hasta hechos de materiales reciclados, y esto ayuda mucho porque disminuye tener que mandar a comprar algo por correo, la basura, porque vamos a estar ayudando y aportando a personas que viven en el condado, que trabajan en el condado y que se están esmerando para seguir adelante y seguir ayudando al condado. Entonces, estamos muy emocionados. Sábado 3, 10 y 17 de diciembre de 12 a 5 de la tarde. Fabuloso. Será toda una panchanga, definitivamente. Ya mañana, a partir de mañana, 13 de diciembre, inician estas jornadas que se estarán realizando los fines de semana, como ustedes lo mencionan, el 13 de diciembre, 10 de diciembre, 17 de diciembre, de 12 a 5 de la tarde, y para los que no conocen tal vez dónde está ubicada esta plaza, una plaza muy bonita, está en el corazón de Wheaton, frente al centro comercial, este centro comercial tan popular entre nuestra comunidad latina, y si el transporte es algún tipo de conflicto, le genera dificultad el movilizarse, pues no se preocupe porque también allí hay una estación de metro que lo puede llevar hasta esta plaza, entonces eso facilita el transporte para toda nuestra comunidad. Ahora me gustaría preguntarle a Carmen, por favor, adelantenos Carmen, qué tipo de producto vamos a encontrar, cuáles son los que, estas manualidades que han hecho las empresarias locales. Perfecto, voy a empezar por decirles que vamos a tener ropita de temporada para los niños, vamos a tener gorros, bufandas, adornos, todos elaborados a mano, en crochet, vamos a tener pulseras, aretes, todo tipo de joyería hecha manualmente, vamos a tener piñatas, vamos a tener muchas piñatas allá para, unas para reventarlas ahí con los niños, otras por supuesto para venderlas, y sobre todo vamos a estar ofreciendo la posibilidad de que las personas se registren para un taller de piñatería, vamos a estar ofreciendo el servicio de poder apoyar y amenizar las fiestas con decoraciones, con sillas, mesas, todo lo que se necesita para hacer una fiesta a precios súper, súper, súper cómodos, vamos a hacer eso, vamos a tener el servicio de unas academias de costura, vamos a tener alguien que va a estar hablando de cómo poder ingresar a una academia de costura, vamos a tener un foto, un photoshop allá para que estén las personas tomando fotografías con su traje, con tu niño, hacer muchas, muchas travesuras con la cámara, vamos a tener también demostraciones culturales, porque muchos de los productos vienen de los países como México, Colombia, El Salvador, entonces vamos a hacer un mix de cuestiones culturales, donde van a haber bolsos de mano que vienen de México, alguna joyería como collares que también llegan de México, vamos, bueno, es que es increíble, tenemos una variedad entre joyería, manualidades de otro tipo, ofrecimiento de comida, vamos a tener allá unas muestras cerradas, por supuesto, y certificadas, porque es de la fonda paisa, de los colombianos, vamos a tener ahí unas empanaditas, vamos a tener maquillaje, el tiempo de las fiestas, que es un tiempo tan bonito para que las mujeres se ponen tan bellas y los hombres también, porque ahora los hombres también son ahí muy coquetos, entonces vamos a tener maquillaje de diferentes marcas con representantes de diferentes lados, y joyería baratísima, que por cinco dólares alguien se puede llevar el juego completo, entonces yo creo que regalos módicos, regalos de amor, que van a permitir que su bolsillo no se sangre mucho al momento de dar algo bonito para su gente, entonces vamos a hacer un mix entre cosas muy elaboradas, manualmente, y cosas que ya, este, que vienen hechas, pero que al mismo tiempo van a darnos belleza, entonces eso es lo que vamos a tener, además de música, animación, por supuesto que vamos a tener animaciones allá, este, vamos a tener la oportunidad de que haya alguien que esté jugando con los niños, algunos juegos más ahí para los niños, para que sea, estoy en el trámite en este momento de tener a alguien para que venga y quizás en una esquina podemos estar ofreciendo las vacunas, y por supuesto, el Departamento del Medio Ambiente dando información sobre, sobre los recursos y los servicios que el Departamento de Medio Ambiente está ofreciendo, y más que eso, porque yo también tengo mucha información que darle a la comunidad sobre distribuciones de alimentos, clases de inglés, clases de ciudadanía, entonces me encargo de recoger toda esa información y poner una mesa ilustrativa para que el que pase, se vaya lleno de regalos para su casa. Hay que ser agradecidos y vivir esta temporada festiva, esta Navidad, con mucha alegría en nuestro corazón, mucha gratitud, ser generosos y apoyarnos cada uno en nuestra, en esta comunidad. Así es que muchísimas gracias querida Carmen y Ana, mayor de los éxitos, mañana en este evento navideño. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.